Hola, soy Sola Imza y hoy tengo una invitada maravillosa amiga mía y que es una persona muy especial ya la conocéis porque he estado en otro momento con ella haciendo otro vídeo y compartiendo su sabiduría sobre el mundo animal ella es Nuria Martínez y bueno, pues la paso para darle un saludo Hola Nuria, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me oís? Sí, hola, pues aquí estamos Shauri y yo encantadas de estar otra vez contigo Sol y hablar de mi tema favorito, los animales Sí, porque además es tu tema favorito pero es que es tu mundo o sea, es como que vives en el mundo de los animales y además, como ya te he dicho muchas veces para mí eres muy especial por cómo lo tratas y hoy vamos a, bueno, has elegido todo el tema pero que bueno, por las conversaciones que hemos tenido que era como que el querer introducir el tema de la reencarnación dentro del mundo animal porque a ver si yo he hablado en muchos vídeos de reencarnación en humanos pero en animales no está igualmente tratado y además porque hay mucha confusión como ahora veréis en el desarrollo que le vamos a dar a esta conversación hay mucha confusión de, pues si por ejemplo un humano puede encarnar en animal cuál es el proceso de la evolución de los animales las distintas razas porque encarnan en unas, en otras o se va... Nuria nos va a aportar toda su sabiduría en este ratito que vamos a estar con ella y además no solo eso sino porque la información que recibe ya sabéis que ella es comunicadora animal aparte de que es terapeuta y por tanto mucho de lo que nos cuenta es lo que los propios animales le han contado a ella y que bueno, pues nos traslada esa información para que nosotros también podamos saber un poquito más de lo que representa este maravilloso mundo así es que no sé Nuria si quieres de primeras contar alguna cosita así de introducción antes de que empiece a hacerte yo preguntas no se te oye cariño ya está a ver, decía que realmente no es mucha de la información que comparto proviene de los animales en realidad es toda es decir, yo de mi cosecha no pongo nada supongo que bueno cuando estás en comunicación telepática de consciencia a consciencia y tal puedes verte un poco influido por tus creencias pero precisamente algunas de esas creencias que yo tenía las han sacudido las comunicaciones con los animales con lo cual puedo estar bastante segura de que no parte nada de mí ni de una fuente extraña y vamos que prácticamente se puede decir que todo lo que comparto siempre o enseño en los cursos o lo que sea proviene de ellos y de comunicaciones con ellos tanto los de este plano como los del otro sobre todo los del otro que son los que han bueno, han cambiado mi mundo y mi forma de ver pues el más allá de los animales por ejemplo es muy interesante además claro porque qué mejor que de ellos que venga que nos trasladen lo que es su mundo y sobre todo también porque lo que a mí me gusta mucho también de todo lo que tú cuentas es que quitas muchos mitos es decir precisamente porque no ha habido esa información directa no ha llegado de ellos sino que era de pura creencia del humano de cómo podía ser cuando el animal muera donde va o de bueno pues videntes o canalizadores pero que no comunicaban con el animal en sí sino que eran visiones pero yo pienso que muchas de ellas estaban un poco sugestionadas por las propias creencias del humano lo bueno es que lo aportas de ellos y para mí de verdad que se han caído muchas creencias y creo que eso es muy bueno es muy bueno porque es una buena manera de avanzar a fin de cuentas estamos aquí para aprender y además unos seres tan sumamente inocentes y puros como son los animales que mejor que de su propia mano entonces pues como te digo me parece fantástico y que vayas tirando mitos a mí es algo que me encanta así es que el primer mito que quiero que tires por tierra bueno no que tires que nos aclares sería mejor ¿los animales reencarnan? creo que es un buen mito sí bueno ya empezando por el hecho de que siempre se nos ha enseñado que no tienen ni alma siquiera pues imagínate por supuesto reencarnan insisto toda esa información que viene de ellos pero aparte son evidencias si tú haces una comunicación con una persona y el animal aporta una serie de pruebas de que la única forma de dar esos datos esa información que te da una comunicación es que está en el otro plano porque de otra manera no lo puede hacer recuerdo por ejemplo un caso que creo que ya lo conté en algún programa tuyo a lo mejor brevemente que el perro pues había fallecido y los humanos lo estaban buscando y todos sabían que había fallecido yo me encontré cuando me pidieron que hiciera esa búsqueda remota del animal que pues que estaba ya en el otro plano y el animal dio una serie de datos de cosas que esa familia estaba haciendo en casa en esos momentos con lo cual la única forma posible era que el animal estuviera en el otro plano obviamente con lo cual si esa información es válida y el animal me está diciendo mira mi humana está haciendo esto mi humano está haciendo lo otro porque voy a dar por falsa el resto de la información que me está dando como que que estén atentos por ejemplo este caso era que estén atentos al número 3 porque también juegan con eso las conciencias de los animales con numerología con todo es un mundo impresionante que estén atentos al número 3 porque voy a regresar y esa es mi señal el número 3 y bueno luego me escribió esta pareja que el día 3 de no sé qué puerta 3 con 3 perritos que le llevaron a la puerta de casa todo era 3333 y se lo regalaron o sea se lo llevaron porque entre otras cosas el perro había dicho que no vayan a buscar nada que llegaré yo cosas de este tipo no voy a decir que todos los casos sean tan claros y tan obvios ojalá no porque entonces fíjate pero bueno dependiendo de la evolución y la conciencia del animal que ellos también tienen diferentes grados de aprendizaje y de avance pues te dan una información tan profunda y tan increíble que claro es que te tienes que rendir a las evidencias o sea que para mí hay reencarnación animal y además repetitiva en árboles familiares por supuesto con el con el propio compañero humano que una de las cosas que me he encontrado es que habitualmente el primer animal que tiene una persona es su compañero de camino cuando un animal repite desde vete a saber qué tiempos inmemoriales con una persona suele ser por ejemplo una persona que tenga más de uno durante su vida el primero que llega o sea el que te llega al principio el primero de todos suele ser es lo que me he encontrado que es tu compañero de vidas de camino ese animal y bueno luego aparte como te decía está el tema transgeneracional el día que yo me encontré a un chihuahua no olvidaré jamás con el que comunicaba del otro plano hablándome de que él estaba trabajando en el proyecto sentido del árbol familiar en un tema transgeneracional de cáncer bueno yo además es que somos muy tontos fíjate que yo estoy hecha a hablar con animales pues parece como que bueno pastor alemán pero un chihuahua ese tipo de tonterías todavía nos puede la mente y es tonto porque realmente no tiene nada que ver eso esa es otra de las cosas que sí me gustaría tirar por tierra un pastor alemán o un perro más grande con el cerebro más grande tiene que tener un bagaje o una densidad de comunicación súper profunda y un no sé un west y un un pequinés un chihuahua no es es absurdo porque es que son consciencia tú te estás comunicando comunicando con la consciencia del animal con lo cual hoy puede ser un pastor y mañana una ratilla chiquitilla el chihuahua no tiene nada que ver eso es tonto es una de las cosas en las que también somos racistas y discriminatorios con los animales según la apariencia pues este sí este no ¿sabes? y bueno pues eso que sí que reencarnan no solamente con la persona que consideran su compañero como el que tienen un vínculo sagrado como ellos dicen sino en familias o sea a lo largo de generaciones ayudando a trabajar con un proyecto y hay algo que me gustaría por lo que has dicho que diferencies y además por mi propia experiencia de los mensajes que tú has recibido de uno de mis animalitos de queca ¿no? que expliques un poquito mejor comunicación con la parte de la conciencia del animal y con el vehículo del animal es decir con su cuerpecito hay una diferencia ahí clara ¿por qué? pues porque puede que ese cuerpecito ya no esté con ese cerebro con toda la lucidez ¿verdad? y por tanto puede darte un mensaje un poco confuso mientras que con su conciencia ¿no? ¿podrías dar un pequeñito matiz a esto? claro por eso decía antes que mis favoritos son los que están en el otro plano la comunicación la comunicación con animales fallecidos es preciosa para mí ¿por qué eso? porque entras directamente en la conciencia global de todo lo que es animal animal u otras cosas ha sido porque no siempre es un animal ¿vale? que esta es otra creencia que yo tenía y se me ha tirado por tierra totalmente pues claro ahí la información es global y pueden darte pues datos de cualquier tipo de cosa y por supuesto la comunicación en sí es súper profunda pero no solamente esto se puede hacer este tipo de comunicación con los fallecidos también con los vivos con animales esto es más reciente que lo he venido haciendo al principio me limitaba a la telepatía es decir a mente-mente corazón-corazón en realidad porque los animales funcionan de otra manera se comunican más a nivel emoción que a nivel ideas pero era eso telepatía y entonces entré en un nivel más profundo pidiéndole al animal que se conecte con su parte más interna su yo interno su yo como diríamos nosotros mi yo superior pues su yo interno más profundo y bueno no todos lo logran porque estoy hablando de vivos pero casi todos hoy en día yo creo que prácticamente todos con los que me comunico puedo acceder a esa parte de ellos y ahí sí claro se abre un mundo porque es muy diferente hablar a nivel mental solo de avatar físico por decirlo de alguna forma y y ahí pues te pueden decir cosas de la alimentación de si hay problemas en casa si mi juguete si no sé qué pero cuando entras a hablar con la consciencia del animal es otro tema ahí ya hacen una interpretación de por qué tienen una enfermedad por ejemplo y es cuando entramos en pues no sé algo que viene con la familia o con su propia su propia o propio compañero humano porque está espejando esto a veces ocurre que los animales vivos quiero decir hacen de puente entre seres fallecidos que están en el otro lado de la familia y los que estamos aquí esto al principio me chocaba un poco hace años ya pero me chocaba porque algunos animales me dicen es que estoy muy cansado porque pues fulanita me utiliza como puente o como anclaje para estar en este plano cerca de de la familia que se ha quedado aquí ¿no? y y yo decía pues esto no sé no me parece una cosa buena ¿no? pero luego vi que incluso en esto a otro nivel profundo el animal tiene que dar su consentimiento si no ya sería pues una utilización negativa del animal y que también lo hay y entonces claro hay que meterse a solucionar eso pero en general sí que el animal da pues su consentimiento entonces bueno sí que es verdad que les agota un poco eso es verdad pero normalmente son puentes esporádicos es decir no es que ese ser fallecido esté todo el tiempo ahí es que va en un momento puntual y lo que hace es utilizar la energía de ese animal para anclarse al plano físico para acercarse no sé claro ponerle palabras a las comunicaciones a veces es difícil pero yo creo que se entiende es decir necesita algo para anclarse y por lo visto la energía de los animales se utiliza muchas veces para eso pero bueno esto tampoco es muy raro porque quien estudie un poco los totes y animales de poder ya sabemos también que en parte es eso ¿no? seres espirituales me da igual de qué grado pues utilizan animales de todo tipo para pues inspirar ayudar o fastidiar a veces pero bueno me quedo para parte positiva y sí que es verdad que pues ayer mismo tuve una comunicación con un un perrito que decía que había una señora fallecida de vibración maternal porque ellos dicen vibración maternal no siempre significa que sea una madre sino una vibración maternal puede ser una abuela o una mujer protectora de quien esté aquí y que bueno pues que él ayudaba a esa señora a de vez en cuando pues darse un paseo por este plano por decirlo de alguna forma y estar ahí y luego al fallecer directamente ella le esperaba le recogía y estaban juntos o sea es maravilloso la verdad ese nivel de profundidad de cuando empecé ahora las comunicaciones ha cambiado tanto que para mí siempre digo lo mismo tengo que escribir algún día todo esto porque los mensajes son maravillosos sí tendrías que escribir un libro con un libro o varios de momento de momento lo enseño en cursos e intento pues eso compartirlo pues entrevistas como estas pero sí porque lo mejor es compartir directamente las el mensaje de ellos más que yo interpretarlo y explicarlo entonces eso sí me gustaría hacerlo algún día ser un editor voluntario en la sala bueno hay algo también que quería yo que nos contaras tú tienes una teoría acerca de la manera en que los animales reencarnan y bueno dices que no es necesario volver a pasar siempre por el proceso del nacimiento a mí esto me llama un poco la atención ¿cómo cómo cómo es esto? esto fue otra otra batalla para mí porque yo todo lo que he ido aprendiendo siempre me ha ocurrido algo con mis propios animales que me ha llevado directamente a aprenderlo es como que se me capacita primero teniendo una vivencia con mis animales bueno hay que decir a los que todavía no me conozcan que yo tengo 26 animales en casa o sea que muchos maestros 18 gatos y 7 perros pero a lo largo de mi vida no digo a la vez sino a lo largo de mi vida he tenido hasta 70 y tantos desde los 18 años que empecé a tener animales propios digamos y siempre he ido aprendiendo estas cositas a través de ellos entonces una de las cosas que cuando perdí a uno de mis animales más amados y además es que lo pasé muy muy mal ese animal es esta señorita precisamente esta es Shauri pero hace muchos años en una encarnación anterior se llamaba Gilles y y bueno para mí fue un drama fue el drama de mi vida hasta ese momento cuando murió Gilles yo nunca había sufrido tanto por nadie al perder a alguien y yo perdí a mi madre con 14 años y lo pasé fatal pero aún así cuando se fue este ser para mí fue terrible o sea me dolía algo que yo no había experimentado nunca me dolía el aura me dolía la energía o sea no sé cómo explicarlo era terrible y y bueno yo creo que sí fue uno de los momentos más terribles de mi vida hasta ese momento y y lo típico ¿no? toda la gente que vive estas cosas pues no se permite vivir un duero en condiciones porque los demás le juzgan pues fíjate por el gato ¿cómo está esta por el gato? por el perro no me da igual sí cariño vea bien ella que un suelo pues esto lo pasa mucho a la gente y a veces somos nuestros propios jueces pues nosotros también nos lo decimos decimos es que yo no no puedo estar así porque es un gato tengo que superarlo no puedo estar así ¿no? entonces yo estaba en ese plan pero no podía parar de llorar y y entonces estudié entonces no comunicaba aún al menos como ahora hacían unas comunicaciones espontáneas eso ya desde cría casi pero pero bueno no me lo tomaba muy en serio entonces estudié mucho sobre el tema y vi algunas corrientes del budismo que sí que decían que un animal lo mismo que un yogui supuestamente puede utilizar ¿sabes? un cuerpo que aún está o sea cuando va a morir y se introduce en él pues los animales podían hacer lo mismo pero como todas las cosas me resultaba muy chocante yo entonces no estaba preparada para aceptar estas cosas y y nada pues estudié más 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 pero no no acabé muy convencida hasta que luego yo ya fui comunicadora ya se me empezó a explicar que esto podía ser que el animal no necesita pasar por todo el proceso de nacimiento y esto fue a través de comunicaciones en los que claro la gente me preguntaba bueno le preguntaba a su animal a través de mí ¿cuándo va a volver? ¿cómo va a volver? ¿cómo lo busco? ¿dónde lo busco? las preocupaciones que tenemos todos ¿no? queremos que regrese pero ¿cómo? ¿dónde? ¿cómo sé yo quién es? entonces los animales siempre decían lo mismo que es que no tiene que preocuparse de eso si ella quiere que vuelva o ven y está ya en mi proyecto volver porque lógicamente también allá tienen un proyecto y un tiempo para volver pues yo lo haré no pasa nada yo lo haré solo tiene que quererlo y buscar un animal claro esto era muy chocante buscar un animal cualquiera vamos a ver tendré que buscar un bebé que nazca no, no, no no es necesario nosotros hacemos pactos de almas en los que un animal que está vivo da igual lo adulto que sea ni la edad que tenga hace un pacto con esa ese ser que está en el otro plano y le cede le cede su vehículo físico para que ingrese en él lo primero que yo pensaba era que injusto con tu mentalidad humana dices que injusto para el que está aquí que tenga que cederle el cuerpo y marcharse él bueno empieza a chuparme los deditos ay Dios mío pues esto que no que no es necesario para ellos que da igual que ellos para empezar tienen otra generosidad y aparte de esto me explicaron y lo piensas y es verdad un animal que está por ejemplo en una protectora o en una perrera o en sitios peores no tiene la oportunidad de estar con su familia humana sus compañeros humanos y por circunstancias vitales pues porque su humano se ha muerto por la razón que sea ya no tiene la oportunidad de volver a encontrarse con él durante el transcurso de su vida pues prefiere irse ¿no? dice prefiero irme estar en el otro plano junto a él o ella o ellos y tener la oportunidad de acompañarle allí o de cuando regresemos pues volver juntos es que ellos están totalmente pegados a nosotros es que son es un amor incondicional lo decimos siempre entonces no tiene ningún interés en tener una vida hablo por supuesto siempre de animales de compañía ojo es que hay que aclararlo o sea animales de familia que yo llamo o sea animales salvajes es diferente y eso y no no tiene interés en continuar una vida que para ellos ya no tiene sentido pues ya una jaula una perrera o a veces viviendo con otros humanos que no no le significan nada de hecho me he encontrado muchos casos de animalitos que hemos intentado ayudarles a salir adelante de una enfermedad que en principio no era grave pero se dejan o sea ya le puedes dar y hacer lo que quieras y al animal comunica no no es que diles que no me hagan nada más porque quiero irme porque mi humano mi compañero humano está en el otro lado y yo les agradezco les amo mucho todo lo que tú quieras pero en mi lugar no es este ¿no? entonces con todas estas premisas no tiene ningún problema en hacer este tipo de intercambios y yo ya conté una vez también creo con alguno de tus programas Sabrina si no puedo corazón ay vete un poquito ahí anda vete ahí un poquito por favor no quieres bueno ay no me concentro bueno creo que llamar la atención ha dicho que estabas hablando de ella y entonces quiere estar ahí está muy loca pero mira es que aprieta la cabeza con toda su alma además bueno que eso que había contado alguna vez creo contigo ya el caso de Alma y Alba Alba era una perra bueno yo te he entregado fotos para que tú pongas y la gente lo pueda ver Alba era una perra que falleció que era es una de mis compañeras de camino muy especial para mí y lo cuento así porque quiero hacerlo breve no extenderme mucho y y lo mismo y falleció tenía una bueno en el momento que falleció tenía una serie de convulsiones le ponían los ojos en blanco se caía hacia atrás en fin estos síntomas que los digo porque son importantes para la historia cuando Alba falleció pues yo me comuniqué con ella y ella quería regresar ya 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 y no suele ser bueno regresar ya 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 o que les metamos prisa porque algunos sí que directamente lo hacen pero otros no no está en su proyecto sobre todo cuando hay enfermedades largas hay un tiempo de que ellos llaman de reparación o de descanso en el otro plano bueno Alba quería regresar en ese caso no es que yo le metiera prisa ella quería regresar y y bueno pues coge un animal coge un animal y yo no sabía y fíjate en este momento sí que llevaba ya tiempo haciendo esta labor de comunicadora y yo sabía que no era necesario coger un bebé o un animal concreto no no yo va a aparecer yo te voy a llevar hasta hasta él tú tranquila tú coge un animal y bueno pues esto sí que me ha pasado siempre de ver un animal en pues un anuncio de pues de protectoras o cualquier cosa y lo que me impacta de una manera y lo he adoptado y bueno es que bueno yo tengo este don no sé si a lo mejor eso no es tan fácil para otras personas pero siempre he sabido cuando identificar a un animal cuando cuando va conmigo lo mismo que tengo esa capacidad de saber cuando un animal va a morir y ya no ya no tiene remedio de alguna manera lo que vayamos a hacer son dos cosas que esas sí son innatas no sé muy bien por qué pero que es difícil enseñarlas entonces bueno pues este animalito que llevo a través de una compañera comunicadora en un anuncio que me dijo pásalo por favor pues es que me quedé ahí y dije salva 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 y nadie me quitaba de ahí entonces como ella ya me había avisado le empecé a preguntar mira es una perra que además estaba lejísimo sabía que era un monte no sé dónde buscarla y Alba que sí que sí que sí que fuera que sí que sí que ella engrasaría ahí yo confiada pero fíjate lo que te decía siempre somos humanos llevo haciéndolo mucho tiempo y cuando es el tuyo pues dudas entonces yo ahí pidiéndole confirmaciones y tal al final dije mira Núria lo que siempre confía en el mensaje del animal y punto fuimos lejísimos a la protectora a buscarla vino a casa y la primera tarde venía bueno tenía ocho meses era una perra que había despreciado un cazador que como no cazaba se supone que era cazadora y no cazaba era una es una rifuena pues eso la traje y estaba sana vamos te quiero decir que estaba perfectamente sana con todos los las analíticas ocho meses jovencita la primera tarde en casa se le pusieron los ojos en blanco de golpe ah bueno sí en la protectora me dijeron con gatos no y yo tengo gatos a otra persona diría pues que loca esta que se lleva la perra grande con los gatos pero yo confío en los meses que me dan los animales y andaba con los gatos desde el primer momento como Pedro por su casa vamos como los conocía de toda la vida esto empezó a ponerse los ojos en blanco a tener convulsiones se cayó para atrás en fin estaba teniendo los síntomas de algo tal cual y bueno yo me asusté muchísimo pero como siempre digo otra persona la hubiera llevado corriendo al veterinario yo como ya lo he vivido otras veces pues pues no confié y efectivamente pasó un proceso de unas horas en el que estaba pues que no estaba que parecía que se fuera a morir y de repente de buenas a primeras se levantó de la cama que yo ya tenía la cama conmigo se levantó la cama y tan pichi hasta hoy o sea ya no le volvió a pasar nada más entonces sí que es verdad que cuando hacen este tipo de intercambio hay algo cuando no ha pasado el tiempo suficiente hay algo que es como como un soltar de un espíritu o alma llamadle como quieras ponerle las etiquetas que queráis ¿vale? voy a decir espíritu que es más fácil soltar y que entre el otro entonces siempre hay un momento de crisis vamos a llamarle así me pasó también con mi perrita Sena en este caso fui yo la que metió la prisa y por eso no recomiendo meter prisa nunca a un animal porque nos aman tanto que se van a dar prisa entonces no es bueno porque si han tenido una vida de una enfermedad durante un tiempo necesitan tener ese descanso y esa reparación y cuando no se lo permitimos a veces lo que hacen es repetir enfermedades las vuelven exactamente las mismas y bueno pues Sena le pasó lo mismo se cayó del balcón era un cachorrillo y bueno se quedó muerta o sea yo sé que estaba muerta en mis manos y de repente bueno si le estuvimos haciendo sanación etcétera pero nada y de repente pues lo mismo fue como si entrara el aire en su cuerpo de golpe y ya está y también ha estado ahí o sea siempre hay ese momento de crisis extraño en el que ahora sé que es el momento en el que sale uno y entra el otro y para esto pues ya digo no es necesario hombre lo normal es que un animal venga pues un bebé animal lo normal a nuestros ojos pero es que pasa muchísimo cuando o el humano o el animal tiene esa prisa por regresar o está listo para regresar no siempre es mala la prisa entended me quiero decir que cuando se necesita una reparación ellos saben cuando es el momento de volver y entonces tampoco es bueno vuelve por favor vuelve por favor porque lo he dicho nos aman tanto que hacen lo posible por regresar entonces hay que dejar fluir y muchas veces si vuelven enseguida otras esperan un poco más y otras por supuesto no vuelven porque en su proyecto ánico no está el volver otra vez está el hacer otras cosas en el otro plano y bueno pues esta es la manera en que lo hacen pactan sencillamente son pactos con animales de este plano y ya está yo creo que sé que se me olvida algo pero bueno si recupero ya te lo diré claro entonces con lo que has comentado está claro que ellos también traen un plan de vida al igual que los traemos los seres humanos está claro la cuestión es a ella con lo que has estado contando no siempre ese plan de vida se proyecta en ese otro lado hay veces que es como en el instante hay como cambios y pues eso reacciones como la que has dicho en los casos que has contado y que vienen inmediatamente pero un poco completa un poquito más redondea un poquito más esto del plan de vida de los animales que bueno que es como el nuestro Sí realmente cuando los animales sobre todo los que se han ido al otro plano explican el momento en que fallecen porque claro ahí es donde realmente están todos los traumas de normalmente las preguntas que me llenan son traumas de que tiene el humano de si hice lo suficiente le puse autonánsia no le tenía que poner autonánsia pero de siempre y ellos explican que no que es que el proyecto se acabó ellos no dicen misión de vida o no sé si es que mi descodificador mental lo ha cambiado por proyecto porque a mí lo de misión de vida siempre me ha parecido muy grandilocuente misión pero lo que yo recibo es un proyecto o plan prenatal así es lo que yo recibo entonces siempre explican esto que el el proyecto de vida se acabó y realmente es cuando toca también eso viene pues eso proyectado vale la redundancia con lo cual no podría haber hecho más puede cuidarme hacer todo lo posible por darme la mayor calidad de vida posible pero no puede salvarme siempre dicen lo mismo dile que no intente salvarme porque eso no lo va a hacer tengo mi proyecto y ahora es el momento y ya está y lo tiene que aceptar sí que hay pequeños márgenes en esto que tú decías que se cambian cosas si hay pequeños márgenes que me los encuentro a veces por ejemplo sí que se hace en el caso de un animal que está por fallecer que una de las personas está de viaje y aguanta al otro para que vengan para que llegue esa persona de la que se tienen que despedir otras veces es al revés ese pequeño margen es hacia atrás en el sentido de no quiere el animal que esa persona esté en el momento de la muerte porque sabe que a él le va a costar despegarse en ese momento o la persona va a sufrir demasiado o no está muy habituada a aceptar la muerte como algo natural entonces lo que hacen es al revés aprovechan la mínima ocasión que la persona se da la vuelta o se va a tomar algo a otro sitio y el animal pues se va y claro la persona dice pero es que estaba mal pero no estaba tan mal el animal veterinario me dijo que no importa iba a ocurrir en ese margen que está proyectado él aprovechó este momento que tú te fuiste porque no realmente no te quería hacer pasar por eso y a él le iba a costar un mundo despegarse de ti si tú estabas ahí presente con lo cual entonces en vez de un momento doloroso iba a ser un momento de sufrimiento que siempre digo lo mismo que los animales marcan mucho la diferencia entre dolor y sufrimiento con lo cual en este sentido si hay pequeñitos desfases o un pequeño margen digamos que hay de acción en el sentido de esto me proyecto un momento pero bueno tengo ese pequeño margen los que están en el otro plano igual puede haber ese pequeño margen de pues me iban a buscar hoy y van pasado mañana pero es que realmente lo que yo encuentro es que está todo todo sol pero todo tan absolutamente medido no sé es que realmente me sorprende el otro día me comuniqué con un gatito que su humana lo había ella consideraba que lo había matado ella porque le estaba dando estaba deshidratado y le estaba dando agua y luego ella el veterinario no hizo un diagnóstico adecuado y ella estaba haciendo lo posible le dijo simplemente hidrátalo mucho y accidentalmente ahogó el gato y entonces me encuentro en la comunicación que yo lloré un montón porque no dejo de sorprenderme de su inmensa generosidad que no pasaba nada que esto estaba tan bien proyectado o sea ese accidente que no existen los accidentes lo que ya sabemos pero bueno ellos lo tienen clarísimo ese accidente estaba también pactado porque la enfermedad que tenía era cálculos renales estaba a un nivel de avance con más fallo multisistémico en fin sería muy lioso lo importante es iba a haber una enfermedad un largo sufrimiento y los dos habían pactado que hubiera un accidente porque este animal necesitaba tener por fin una muerte rápida porque había pasado por varias incandaciones en las que había tenido muertes muy largas y dolorosas y no quería experimentar eso otra vez y lo que necesitaba era tener pues algo rápido entonces algo rápido normalmente son accidentes de un tipo o de otro si este gato no sale a la calle porque si no a lo mejor le hubiera atropellado un coche o cosas de este tipo pues es un gato de interior como se suele decir pues la única forma es un golpe o una cosa de ese tipo entonces ellos habían pactado ya esto y el gato decía es que tú no estás sufriendo y lo que me has hecho es un regalo es un regalo porque yo necesitaba ya un traspaso al otro plano que no fuera así de traumático entonces claro cuando ves esto dices ostras es que realmente está proyectado hasta el más mínimo detalle porque luego resulta que el padre de ella dos meses después falleció de la misma manera también ahogado así de una forma similar y bueno no quiero entrar en detalles porque bueno tampoco es una cosa personal pero es que el gato aparte estaba haciendo un proyecto con este señor sabes de entonces dices ¿qué hay de que no esté realmente proyectado o atado? sí hay un margen por supuesto hay un margen a veces en el cómo hay un margen pequeñito en el cuándo pero está proyectado y todo esto de forma prenatal que es lo que me preguntabas el momento de venir donde la forma de irse aproximada el momento de irse ya digo con ese pequeñito margen las circunstancias también y y luego no olvidemos que el animal en el otro plano a veces no es un simple animal simple digo entrecomillado como lo tenemos catalogado solo un perro ellos a veces dicen dile que no soy solo un perro en mi en mi trayectoria no soy solo un perro he sido soy más cosas a veces a veces me encuentro a los animales que están en el otro plano que se me presentan como seres antropomorfos no olvidaré la primera vez y eso fue una de nuestras gatas de casa muy parecida a esta físicamente esa gatita cuando yo conecté con ella en el otro plano no se presentó como una gatita se presentó como un ser antropomorfo con una digamos que la capa que tenía la gata era por encima negra y blanca de otra manera que Shauri pero parecida y era un cuerpo negro una melena blanca hasta el suelo o sea unos ojos o sea un ser felino pero que no era una gatita entonces a mi me impresionó muchísimo pues comuniqué con ella y explicó las razones por las que una perra la había la había matado me atacó y la mató cuando Winnie la famosa Winnie que yo creo que todo el mundo la conoce que es la impulsora de que yo me dediqué a esto una gata se presentó a mi también fuera una gata sobre dos piernas sí felina todo lo que tú quieras para antropomorfa otras veces cuando se presentan al otro plano por ejemplo un periquito o un pájaro pequeñito aparece pues como un águila o un gato como una pantera un perro chihuahua como un caballo increíble porque bueno pues porque en sus encarnaciones esa fue su favorita o es con la especie con la que se siente la especie no la especie de la misma mamíferos pero vamos el tipo de animal con el que se siente más identificado pero puntualmente pues aquí ha sido un perrito o ha sido un pajarito o lo que sea porque era lo que requería la ocasión entonces este es el sentido en el que explico lo de proyectos y que sí que es verdad que repiten mucho en especies por ejemplo mamífero siempre mamífero ave siempre ave pero hay también excepciones por eso digo que también hay un pequeño margen si una persona necesita ir acompañada de ese animal que es compañero de camino y no puede tener más que un pajarito da igual que haya sido perro vendrá un pajarito o sea que bueno realmente hay margen ahí y bueno pues yo creo que al fin y al cabo es un vínculo de amor sagrado como ellos dicen y lo mismo que nosotros a quien más amamos en el mundo mundial por venir con él en una encarnación o ella haríamos y vendríamos agafando como una rana o un hámster que va a estar a tu lado pues ellos es eso pero llevado al máximo porque es una devoción absoluta a lo que siempre están completamente entregados al ser humano y todo esto sí pues se proyecta antes hay incluso reuniones de diferentes miembros del clan familiar que ellos dicen el clan familiar que han sido humanos otros que han sido animales allí hay son conciencias da igual lo que aquí tengan cuatro patas o dos da igual allí son conciencias planeando proyectando como uno más de ese clan familiar lo que se va a hacer y dentro de su bueno su trayectoria su evolución como animal lo que pueden hacer y pueden hacer muchísimo más de lo que pensamos porque ya digo que están pues por ejemplo los perros conteniendo digo la palabra conteniendo porque es la que ellos me dan y usan conteniendo enfermedades nuestras cuando es conteniendo quiere decir que a veces lo que contiene es la energía que se desprende de ese ser humano que hace enfermar al humano no es que el perro inmediatamente se enferme de lo mismo que el humano es que contiene contiene hasta que a veces ya no pueden tener más y el gato es otro tema el gato es filtro o sea no lo contiene pero lo purifica lo hormoniza pasa por ahí lo limpia lo devuelve limpio también pasa que a veces se enferma por lo mismo porque si la densidad es muy 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 grande en un lugar pues llega un momento que no puede filtrar más el pobre hay una serie de mecanismos para ayudarles a filtrar pero vamos que a veces la gente no sabe estas cosas o no hay posibilidades de hacerlo también y el gatito pues enferma o engorda un montón cosas de este tipo pero que ellos lo traen todo otra de las cosas que hacen a menudo es traernos que proyectan es traernos una una cosa que necesitamos que ellos llaman una vibración o energía de tal tipo por ejemplo si una mujer no va a ser madre por precisamente la trayectoria que lleva no está planeado que vaya a ser madre porque va a estar sola o porque va a tener una enfermedad que viene de la familia que le va a impedir ser madre lo que sea pero si necesita tener esa relación y esa vibración o energía de cuidar de amar de proteger de lo que se entiende por una energía filial que tú das a un ser pues eso que depende de ti entonces vendrá una gatita o un gatito que ya se compromete contigo a ser un bebé o sea el típico pues como esta que es un bebé o sea que está dependiendo de ti pegado a ti todo el día o que por sus circunstancias vitales vas a tener que estar dándole biberón este tipo de cosas si lo que ha fallado en tu vida a lo mejor es la madre tu madre ha muerto cuando tú eras una niña o has tenido una madre con la que no has podido sentirla como madre por gente que se lleva mal o madres que no pues lo mismo entonces vendrá el típico perro perra, gata lo que sea caballo me da igual hablo perros, gatos porque es lo más habitual que va a aportarte esa energía maternal entonces va a ser un animal que te va a proteger que va a estar pendiente de ti que si tú tienes la más mínima cosa no sé que vas a enfermar de algo inmediatamente lo coge porque no, no lo paso yo ese tipo de energía y pasa lo mismo también proyectan con lo masculino y femenino a veces viene una gata por ejemplo y yo comunico con ella y le estoy hablando de él todo el rato pero tú no sé le digo perdóname le digo perdóname no sé por qué pero siento tu energía masculina y sé que eres una gata y dice sí es que el motivo es que a esta persona le falta una enorme cantidad de yang o de energía masculina lo que sea en su vida y yo es lo que le aporto entonces he venido por hembra por circunstancias puramente físicas porque ha tenido que ser así pero mi energía es masculina y luego le ves en el otro plano y ves una energía masculina la sientes una energía masculina no sé he puesto algunos ejemplos que no sé si dan una idea de todo lo que llegan a proyectar pero vamos muchísimo más hasta los más mínimos detalles a veces sí además lo que has comentado también antes de que ellos con el tema de cuando mueren esa parte que has dicho tenía yo ahí en memoria de que he conocido varios casos entre ellos por ejemplo con mis padres de que si las personas alguno de los miembros de la familia va a enfermar con algo grave y van a tener que estar muy pendientes de él y el animal considera que él puede ser una molestia o una carga se van antes o sea yo por ejemplo con el perro de mis padres antes de que él empezáramos a peregrinar en hospitales cuando se puso tan malo un poco antes él murió pero es que me he conocido he conocido varios casos en los que ellos se van sencillamente porque no quieren molestar yo ya no sé si eso se consideraría como decías ser un proyecto previo ya acordado o que en esos pequeños adaptaciones decir bueno me voy antes para que de esta manera no moleste a la familia sí que ocurre ocurre continuamente de hecho muchas veces cuando se me pregunta o sea se me pide que pregunte al animal si quiere irse de manera natural o por medio de eutanasia el animal dice que a lo mejor él no hubiera querido hubiera querido continuar y tener una muerte consciente hasta el final pero que logísticamente la familia no puede más porque por el tema económico a veces porque también eso lo tienen en cuenta es decir veterinarios no sé qué no llego no puedo no sé cómo hacerlo todo tipo de cosas ellos consideran o sea es increíble entonces pues bueno diles que sí que sí que quiero eutanasia digo ya pero yo les voy a explicar todo lo que me has dicho porque yo jamás me guardo nada entonces les voy a decir por qué es sí diles por qué es pero que no que no se sientan mal que yo lo entiendo que el final es que ahí voy en lo del margen es decir el final es yo no voy a tener recuperación en este caso no es mi momento de marcharme pero bueno pues no hace falta alargarlo más tengo que decir porque este es un tema muy delicado el de la eutanasia que la verdad es que se eutanasia muchísimo a los animales con la etiqueta del sufrimiento una vez más es que no quiero que sufra porque yo lo veo sufriendo muchas veces es nuestro sufrimiento que queremos evitar porque el animal hace esa gran distinción entre dolor y sufrimiento y él a veces dice sí tengo dolores pero no estoy sufriendo lo estoy gestionando bien o o sencillamente yo tengo este plan una vez más este proyecto de que tengo que vivir esta muerte hasta el último momento entonces pasa demasiado a menudo que se pone eutanasia sin tener lo que hacer y eso pues sí hay que traerlo claro sí es que si perdona disculpa Sol si le privamos de esta experiencia lo que sí puede pasar es que en una siguiente encarnación muy rápida que vuelva otra vez tenga que pasarlo y un animalito que a lo mejor vive muy poco se muere de bebé con una enfermedad muy fea de bebé para experimentar exclusivamente eso entonces no nos damos cuenta hasta qué punto somos responsables al decidir por ellos claro entiendo hay otra otra pregunta importante que quería hacerte también por lo que habías comentado un poco antes de que ese primer animal que viene a nuestra vida es como ese compañero de camino que traemos yo en mi caso y es cierto que yo de pequeña no me dejaba a mis padres tener perros que era mi adoración los perros me iba con todos los perros por la calle y no me dejaban y entonces que era lo único que yo podía tener pato el pato sí me lo permitían y entonces pues me vino un patito que luego cuando se hizo grande no pude tener porque mis padres ya no lo no lo nada no hubo manera y luego ya cuando ya tuve más edad que entonces me encargué ya me responsabilice yo de esa perrita entonces sí tuve una perrita que desde bebé la crie casi prácticamente a biberón y que después cuando falleció ha venido como queca esa señora que está ahí en tu pared exacto la señorita que tengo ahí detrás entonces sí que eso está ahí y lo tengo claro pero algo que quiero que nos aclares un poquito claro yo lo sé porque no lo voy a explicar yo lo vas a explicar tú cómo podemos saber si un animal que tenemos es la encarnación de otro anterior me escucháis ¿verdad? sí es que se ha movido ahí algo sin querer esto es muy complicado mucho es lo de siempre ¿no? como ya he explicado antes ellos siempre dicen confía porque lo único que tienes que hacer es adoptar yo digo adoptar porque soy anticompran entonces no voy a decir jamás en la vida comprar no voy a decir comprar animales entonces ya digo por defecto adoptar lo único que tienes que hacer es adoptar un animal porque está todo atazo es que ellos lo tienen todo todo es que a veces pasa ¿no? mira voy a dar un ejemplo cuando falleció mi gata Gilles la que dije que tan malo pasé yo tenía estas dudas y claro quería un bebé pero no era necesario un bebé pero bueno yo prefería un bebé porque las tonterías pues un gato adulto no lo voy a hacer a mí cuando es absurdo porque si va a dejar el cuerpo y va a entrar el que era pues vas a hacerlo a ti pero bueno estas estructuras mentales que tenemos y y pasa que que bueno yo iba a adoptar a un gatito iba del taxi para ir a recogerlo y me llamaron por iba a ir bastante lejos y me llamaron por teléfono alguien que me dice que al lado del pueblo había una gata que tenía pues unos tres o cuatro meses y que si la quería pues que estaba para una adopción que estaba en peligro porque además había perros alrededor que no la trataban bien y tal y fui a verla y esto no o sea la otra era bebé y yo fui a por esta y no me quedaba prometida porque no era bebé y era una estupidez porque claro entonces yo no la había experimentado por mí misma solo la había leído en temas de budismo y tal y nada dije vale confía ha llegado a lo que voy es a lo atado que está todo iba a un sitio y me llamaron sorprendentemente alguien inesperado por teléfono cuando iba en el taxi es decir tú vas a hacer algo pero tienes algo también que lo o sea estas sincronicidades y sincronías se dan muchísimo con los animales también entonces tienes que confiar si el animal te está diciendo voy a regresar no te preocupes o aparezco en tu vida o sencillamente adopta un animal a veces ya me lo dicen de malas maneras que adopte uno cualquiera en plan que no no pretenda tener todo atado que las cosas no funcionan así entonces claro pues cuesta ¿no? esto en principio yo cogí esta al final de de tres cuatro meses tenía y resulta que bueno fue cuando murió ya digo Gilles resulta que como no estaba convencida porque claro teniendo cuatro meses cogí otra bebé a pesar de todo me fui a por la bebé la bebé fue una gata que me dio una caña un bicho un bicho o sea me dio una caña yo creo que fue el castigo por no confiar esa gata luego la adoré pero me dio una caña era 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 de verdad y la otra gatita que yo la di bastante de lado porque estaba empeñada en la bebé en la bebé pues fue la famosa Winnie ¿vale? la Winnie que es mi guía desde el otro plano ahora la que me empezó a hacer comunicaciones desde el otro plano que me animó a ser comunicadora pero fíjate hasta qué punto ¿no? con lo cual que ahora bueno en fin para mí es que yo no ni me lo planteo o sea es que lo dejo en manos de llamarle como quieras ¿eh? del universo de los espíritus guías de quien quieras se va a dar así que sinceramente estas cosas de cuando reencarnan cómo sabes si es o no es hay que confiar y por otra parte pasa mucho que cuando tú has tenido más animales en tu trayectoria se turnan es decir viene uno que no es al que le toca le toca a otro porque cuando una persona solo puede tener un animal casi puede tener más pues dice pues vienen todos como me pasa a mí y haces aquí un clan ¿no? pero una persona que va a tener uno o dos pues si en su trayectoria de encarnaciones ha tenido más que son importantes para esa persona se van a turnar y es lo que dicen ¿no? es que no me toca a mí le toca a fulanito que lleva esperando toda mi vida para venir él ahora ¿no? saber cómo bueno yo os digo yo le he dado unas fotos a Sol para ilustrarlo de Alba y Alma porque es impresionante esos ojos son los mismos son los mismos ojos es que tú puedes acercar los ojos y dices la misma perra me estás engañando ¿no? pero no tiene por qué ser así ni parecerse físicamente ni en carácter esto es muy importante ya lo he explicado también en algunas entrevistas un animal que se ha ido de una forma traumática y ha encarnado enseguida viene con sus traumas su bloqueo su todo con lo que se ha ido y a veces viene siendo algo que no tiene nada que ver como era antes creo que conté en una entrevista también contigo Sol el perrito que había fallecido en una piscina con una capa de hielo se quedó debajo del hielo y se ahogó y ese perro murió queriendo salir agañando el hielo y falleció ahí entonces hasta que yo tuve esta información mediante comunicación animal con él la señora o sea se negaba decía no, no este perro que tengo ahora no es el perro que tuve porque aquello era una balsa de aceite tranquilito no se notaba que estaba en la casa y este está todo el día arañando puertas arañando cajas arañando los sofás y claro luego se supo yo le dije ¿cómo? claro yo ya tenía la información le dije ¿cómo murió tu perro? ah pues murió en una piscina y tal y cual digo bueno pues tu perro murió así y sigue así a veces con solo expresarlo en la comunicación al día siguiente no lo hace más no voy a decir que sea siempre o sea que habrá que no venga una avalancha de gente a pedirme consulta pensando que siempre es así no es siempre así a veces hay que tratarlos con esencias florales y hay que ayudarles pero muchísimas veces me escriben y me dicen Nuria es increíble después de que hiciste la comunicación con él no lo he vuelto a hacer más quien dice eso dice otras cosas que tienen entonces a veces es como cuando se hace hipnosis a una persona quien se ha partido de la hipnosis a mí me da un poco de tal pero bueno se sabe que hay cosas que que en el momento que la persona las habla las reconoce las recuerda las desbloquea y se va el problema el trauma que sea pues con el animal pasa en en comunicación animal entonces por eso digo que no no os fíéis un poco de eso de buscar un animal que sea igual que el que teníais ni siquiera en el sentido de de comportamiento porque no tiene por qué ser así si se ha ido con algún tipo de trauma o carencia muy muy importante a veces viene lo lo contrario de lo que teníais y puede ser igualmente ese animal o sea que ahí hay que tener un poco de cuidado de no no prejuzgar saber cómo pues es complicado yo la verdad que el animal que está vivo a veces me preguntan dile si es tal animalito y si la comunicación es con un vivo normalmente los vivos no recuerdan esto con fallecidos sí porque tienen la conciencia global de todo lo que han hecho o sido pero los vivos normalmente no suelen recordar esto los hay que sí vale es que no hay una regla algunos sí por lo que sea tienen las memorias más abiertas o no sé recuerdo un galgo no sé si lo he contado ya un galgo que era que iba para ir cuando se encuentra todo y a la señora le llamaba la atención y dijo que era un gato antes entonces los gatos pues se van flotando ¿no? entonces hay casos por alguna razón los los perros de terapia los que se van a dedicar a asistir a los seres humanos me da igual con síndrome de Down epilepsia cualquier cosa de asistencia al ser humano me he encontrado yo no sé si es norma pero me he encontrado muchos con los que he comunicado vivos que sí tienen recuerdo de lo que hacían antes y muy habitualmente son perros que repiten eso que lo han hecho de una forma u otra y también me parece precioso cuando pasan a otro plano se dedican a recibir animales que se han ido de forma traumática los reciben ellos y los ayudan ya me estoy emocionando que es así pero es que es me parece precioso o sea el mundo animal es muchísimo más hermoso de lo que la gente cree es que son tan entregados solo hacen entregarse nada más no sé la reencarnación saber exactamente cuál es a veces si se da la información pero no es siempre la verdad no puedo decir que sea siempre claro yo ahí sí que por ejemplo en el caso de Keke la que está en el cuadrito de atrás que además lo hizo tu hermana o sea y quien queráis que se os hagan estos cuadros maravillosos de vuestros animalitos pues también os podéis poner en contacto con Nuria para que os haga el retrato entonces ella yo cuando la cuando me vino yo sentía como que me sonaba su energía la cosa clave en mi caso es porque percibo la energía y me pensé que podía ser una perrita que tuve anteriormente y la llamé por ese nombre ella estaba jugando y la llamé por ese nombre y de repente se quedó parada como si estuviera pensando y giró la cabecita y me miró con unos ojos muy abiertos muy abiertos muy abiertos y le volví a llamar por ese nombre ella ya respondía por el suyo porque cabal le volví a llamar por ese nombre y es como que se puso muy contenta de repente muy contenta muy contenta y vino a mí muy contenta y claro me quedé como ups será verdad que es mi perra o no será la que tuve antes y bueno ahí la dejé dije va a ser va a ser ella volví en otro momento a hacerlo y volví a hacer lo mismo y cuando ya le dije vale eres tú verdad cariño eres Aroa vale ya lo he entendido después volví a hacerlo y no lo volví a hacer nunca más no me volvió nunca más a hacer caso cuando la llamaba como era anteriormente porque ya me había enterado que era ella y entonces ella dijo bueno ya paso de esa vida como que me quedo aquí ¿no? y entonces y se olvidó sí es muy curioso y bueno y tú y tú que me dijiste que Mau también le tengo ahí en foto mi gatito que yo no tenía ni idea de que había estado conmigo fuiste tú la que me confirmaste sin tener ni idea tampoco tú de qué perras yo había tenido antes me describiste a una perrita que yo tuve que la iban a sacrificar y que era del mismo era una caniche del mismo color gris que es Mau y que me llamó muchísimo la atención porque claro había una cosa que sí que hacían los dos y que era Mau tiene la manía de cuando algo no le gusta lo mete en el agua y la perrita cuando yo le ponía algo de comer que no le gustaba me lo encharcaba con agua es decir clavaos o sea que hay detalles que hay veces que sí que es cierto que te pueden dar esa pauta de poder pensar ¿no? que son así pero vamos lo del gato me dejó alucinar porque tú me lo dijiste si no a veces sí a veces hacen cosas parecidas que nos nos da a entender qué son pero no siempre no siempre claro hablando de la de la reencarnación animal se me estaba olvidando completamente contar una de las cosas por las que tú y yo decidimos hacer esta entrevista y es contar el caso de Piangi que es espectacular si quieres lo cuento no sé si hay tiempo si no a mí no se me había olvidado yo te lo iba a decir como final que contaras el caso de Piangi porque ha sido alucinante entonces y eso lo vamos a dejar para el final ¿vale? como ya el postre la guindita para que se den cuenta a nuestros amigos de cómo es el tema primero antes que Piangi quería que me hablaras porque has hablado antes del budismo de la encarnación toda esta historia que tú con lo que empezaste y quiero que hables un poco que ahí sí que tú me has ayudado también a mí a que se me caigan creencias ¿no? de encarnación humano animal viceversa ¿es posible? ¿no es posible? y tanto y tanto sí y bueno yo lo del budismo realmente ni soy budista ni soy nada soy creyente pero a mi manera como se suele decir ¿no? no sigo ningún dogma ni corriente sí que es verdad que hay muchas cosas del budismo pues con las que bueno bien resueno como se dice ahora pero pero vamos que no que no tiene nada que ver que sencillamente el budismo da una explicación a eso y yo me ha parecido interesante en su momento y bueno pues ¿qué me ha preguntado? por favor se me ha ido encarnación animal y humana intercambio vale pues mira hablando del budismo esto mi estructura mental no lo consentía o sea era como involución como digo somos discriminatorios totalmente con los animales ¿no? y me parecía que no que eso no que no que no podía ser hasta que como siempre que digo algo que no me dan las narices y me viene un caso práctico que me enseña que sí bueno la primera vez que me encontré con un caso fue a través de una consultante y su perro que que bueno para hacer la historia corta resulta que el perro dice que es el abuelo de ella es una chica de México además ella ha escrito su testimonio en mi blog se puede ver y este este perro pues dice que es el abuelo y yo vale sí flipando la primera vez que me lo encontraba digo a ver como le digo yo a esta mujer pero yo salga lo que salga lo digo siempre me da igual lo que la gente piense o yo ya si otra cosa no me dicen en los animales es desapegate de los resultados porque si no sufres mucho y es verdad entonces bueno pues nada yo lo anoté resulta que el perro dice que es el abuelo y es una de las cosas que pasa a menudo que cuando una persona voy a explicarlo bien que siempre me he ido explicándolo ejemplo práctico una pareja de mayores de un matrimonio por ejemplo que son mayores él fallece quiere regresar y se le autoriza no nos olvidemos no es como ala ya está hay unos procesos que ahí yo ya no me meto porque ya se escapa de mis competencias pero por lo visto si hay esa autorización pues si esa persona vuelve claro tiene que ser un bebé crecer crecer hasta a lo mejor los 70 años que tiene esa señora entonces una de las maneras que escogen algunas personas es venir a través de un animal con lo cual claro un animal tiene una vida corta más o menos va a tener el tiempo de vida a veces que le quede a esa señora a su pareja para estar con ella y encima le va a tener muy abrazadito por las noches con lo cual genial entonces bueno a mí esto me costó un montón asimilarlo pero claro es que resulta en este perro la información que daba era la canción favorita de su mujer de la abuela de la consultante la película de Disney que no sé qué que iba a haber con los nietos que si la canción de Luis Miguel de no sé cuánto perdón es que esto ya se sabe totalmente tampoco quiero que la gente se piense que todos los animales dan este mogollón de datos que luego dice uy a mí no me has dicho tantas cosas es que cada animal es un mundo lo mismo que no todas las personas somos tan dicharacheras ellos igual tienen su personalidad pero este dio un montón de datos y explicaciones de por qué con lo cual bueno pues cuando la chica confirmó estas cosas y quedó tan encantada y tal pues yo dije bueno pues Murián te tienes que abrir a las evidencias pero aún así aún me costaba me costaba aceptar esto y no entendía muy bien por qué hasta que tuve mi propia experiencia personal que fue con precisamente Winnie la gatita que me asiste en el otro plano y bueno pues ella yo estaba comunicando con ella y preguntándole acerca de mis bebés gatos en la familia son 18 gatos como expliqué pero hay un grupito que siempre para nosotros son los bebés una sexta tienen ya tres años y medio y tal y siguen siendo los bebés cuando a lo mejor hay gatos más jóvenes y no son los bebés es como una energía diferente un trato diferente y en principio pues como todos salieron de un contenedor de basura y hubo que darles al biberón y cuidarles estuvieron al borde de la muerte pues bueno intelectualmente tú piensas bueno son mis bebés por eso porque les he cuidado tanto pero no ese grupo es diferente lo notamos en casa entonces yo le pregunté a Winnie que por qué habían venido este grupo de gatos tan seguido porque claro yo no pensaba en mi vida juntarme con ese mogollón de gatos y estos son pues 8 o 9 ahora aún no recuerdo que son estos diferentes especiales les llamamos los bebés y vinieron en dos grupos de contenedores de basura todos igual y de golpe en mi vida y encima se dieron unas circunstancias muy extrañas porque yo no me los iba a quedar los iba a entregar a una asociación que cuidaba gatitos y tal y se dio la cosa de que en esa asociación había un brote de epidemia de PIV con lo cual no se los podían quedar porque hubieran muerto con lo cual se quedaron y se quedaron y aquí están entonces yo pregunté a Winnie por esto por qué llegaba ese borbotón de gatitos y por qué tenían esa energía diferente con nosotros entonces bueno pues Winnie me explicó ah bueno cambié la pregunta que por qué yo no encarnaba de una vez porque siempre se lo estoy diciendo porque la he hecho mucho de menos y me dijo que era mi guía desde el otro lado así que no iba a seguir haciendo eso entonces ella me ayudó a a entrar en un estado de meditación y bueno pues esto quiero describirlo para que la gente entienda un poco el momento yo estaba como siempre por la noche porque yo trabajo de noche en un sillón en el jardín o sea en el balcón de mi casa pues eso meditando y dejándome un poco llevar por la guía de Winnie y estaba esto el sillón en el balcón de noche todo montaña lo que se veía todo tranquilo y entré en un estado de meditación y empiezan a llegarme unas imágenes de mí misma yo sabía que era yo misma pero era diferente obviamente en otra en otra encarnación pero era consciente de que era yo y yo estaba en una especie de albergue un edificio muy destrozado y había bombas de fondo obviamente había guerra no sé a qué escala si una guerra grande civil pequeña o qué pero caían bombas y tenía mi cargo a unos niños no eran mis hijos debía ser una institutriz o alguien que los estaba cuidando por alguna razón no lo sé esa información no la tuve pero estaban a mi cargo entonces estaban venga a caer las bombas cascotes de la pared y tal y yo corriendo con los niños de un sitio para otro intentando protegerles estos niños iban había uno muy pequeñito que debería tener unos dos años aproximadamente hasta los 11 aproximadamente eran este rango de edad y bueno pues eso llegó un momento que la visualización se terminó en el momento que debe de caer una bomba más grande de lo normal y bueno pues cayó todo y pienso que fue nuestra muerte allí porque todo se hizo negro y se acabó entonces yo sentí claramente porque además la energía de los niños los ojos de los niños cosas es que eran estos gatos yo sabía en ese ejercicio que eran ellos que el más pequeñito era esta que siempre ha sido la bebé de la casa aunque ahora tenga casi cuatro años pero sigue siendo la bebé de la casa y hasta hasta Tíbet que es porque uno de los niños digo Tíbet porque es un gato que tiene un carácter muy pausado una personalidad muy especial y uno de los niños que era el de 11 años más mayor era así era un poco como manteniendo la calma y tal o sea yo lo identifiqué inmediatamente bueno acabé llorando intento no hacerlo ahora pero siempre que lo cuento me emociona la verdad y bueno llorando un montón y lo más impresionante fue cuando abrí los ojos estaba en un sillón de este tipo como este en que estoy ahora y tengo 18 gatos y solo se habían subido al sillón esos los los que correspondían a mi pregunta estaban todos por encima del respaldo y por los brazos del sillón y claro me quedé impactadísima y estaban lo inmediato que veis son los que están aquí a los lados estaban todos mirándome así con los ojos muy abiertos fijamente todos cuando yo me calmé y asimilé de lo que se estaba tratando lo que lo que me acababan de enseñar se bajaron y se pusieron a limpiarse por ahí todos tan felices entonces esto me impresionó muchísimo y ya pues cambió totalmente claro la óptica a partir de que acepté a través de de esta de esta experiencia todo prácticamente es que es increíble nunca me llegaban casos de este tipo y empezaron a llevarme un montón de comunicaciones y casos de este tipo que es lo que me pasa siempre un poco en plan de que se te meta en la cabeza capacítate en esto porque te lo vas a encontrar y sí así fue así que bueno pues impresionante la verdad la verdad es que impresiona y emociona ¿no? pero consideras que este intercambio cuando es necesario con los animales el que ha sido humano quiero decir solamente es en mamífero o también puede ser en otro tipo de animal esto ya no lo sé no me he encontrado ningún caso de de una comunicación en la que por ejemplo a veces me encargan loros cotorras caballos yo sé todo tipo de animales claro y no me he encontrado otro caso en el que fuera otro tipo de animal lo que yo recuerde no sí que hay encarnación de una especie a otra en el sentido de como expliqué antes aunque siempre haya sido perro o caballo ahora mi humano solo puede tener un loro pues vais al loro que son excepciones pero serán muchas además pero no de momento a lo mejor ahora que lo has preguntado me encuentro algo miedo me da pero pero no por el momento no me he encontrado un caso de encarnación humana en un pájaro por ejemplo pero yo no lo descarto ya no descarto nada porque veo que si hay la conveniencia de algo en el que un espíritu de un animal tenga que estar cerca de un humano por una razón de peso yo creo que en cualquier cosa pero no me he encontrado las cosas como son claro no es que el mamífero tiene más sentido porque a fin de cuentas es el mismo tipo nosotros somos un mamífero más quiero decir otra especie de mamífero vamos a otra raza dentro del mamífero por eso te lo preguntaba ¿no? y ya como última pregunta antes de que nos cuentes lo de este enano Pianji quisiera solamente dos detallines ¿no? pero sí un poco comentar ¿no? ¿por qué los animales de granja pues se diseñaron un plan tan horrible? sí esta es una de las cosas que más nos cuesta aceptar y aún a pesar de las explicaciones que ellos me dan me sigue costando un mundo aceptarlo porque lo bueno lo sentimos injusto ¿no? es lo primero que piensas injusto ¿no? un poco como lo que contaba antes de que un animal se vaya de un cuerpo pasado mismo nuestra estructura mental no está no está asimilado este tipo de amor tan incondicional hasta esos extremos ¿no? pero bueno es que ellos tienen clarísimo que son nuestros despertadores de conciencia lo tienen pero vamos no les supone ningún drama sí que es verdad que tú cuando hablas con un deba de o sea un espíritu guía por ejemplo del grupo de animales al que sea cerdos por ejemplo o vacas yo que sé claro que hablan de su sufrimiento de de que esperan que haya cambios de que les duele por supuesto que sí no digo que todo sea flower power para ellos por mucho que lo tengan integrado que es su labor claro que es un sufrimiento pero es su labor y ellos esperan ser este despertador de conciencia siempre repito lo mismo en la vida el ser humano aprende por comprensión o dolor tú tienes una serie de experiencias las comprendes porque yo creo que a nivel concepto todo el mundo sabe el concepto de lo que es el sufrimiento el concepto de esto el concepto del otro pero hasta que tú no lo experimentas tú mismo que yo creo que esa es la finalidad de nuestras vidas experimentar esos conceptos pues no los puedes comprender del todo entonces o los experimentas y los comprendes es decir por comprensión o si no lo aprendes a bofetadas por dolor y los animales están ahí para evitarnos ese dolor y en la medida de lo posible y ya me voy a emocionar otra vez no tengo remedio en la medida de lo posible pues pasarlo ellos o ser el espejo en realidad yo no es que les apetezca pasarlo pero nos lo ponen delante mira tú humano que eres tan y te hablas de ti mismo como que compasivo que comprensivo que esto que lo otro pero eres capaz de hacerme esto o de colaborar en que se me haga esto porque claro no me voy a meter ahora a una charla sobre veganismo vegetarianismo pero lógicamente mientras las cosas sigan así sigamos demandando esos sacrificios y ese tipo de vida que se les da a los animales en las granjas y demás pues esto va a seguir ocurriendo entonces es una cosa que tenemos que colaborar todos de alguna manera otra cosa que ellos me han explicado es que hay no voy a decir un proyecto pero vamos a ver cómo lo explico que la gente que utiliza a los animales de cualquier manera de maltrato animal en una granja o en toros o en circos me da igual la gente que utiliza a los animales de algún modo que no indebido eso no sé si es veraz o no la información pero me lo pasó eso concretamente fue un guía animal que tienen que esperar estas personas a que los animales evolucionen su conciencia para poder avanzar con ellos esto me dejó un poco flipada es decir toda la gente que utiliza a los animales de la manera que sea que no los reconoce como un ser con sus derechos y tal es decir abusa me da igual en qué medida pues esto tiene que esperar o sea como quedarse atrás y esperar a que ellos también evolucionen en muchos sentidos yo los veo más evolucionados pero bueno se entiende como raza o como avatar no sé muy bien hacemos con ellos con los animales lo mismo que las razas estas de las que se habla ahora tanto que se alimentan de nosotros se abusan de nosotros de nuestra energía y nos esclavizan pues es lo mismo que hacemos nosotros con ellos exactamente igual con lo cual pues por ley kármica mismo pienso yo que mientras una cosa no se deje de hacer la otra tampoco va a prosperar y y bueno una de las cosas que me sorprendió mucho que recibí esto no lo he contado nunca pues es que a ver cómo lo explico yo esto que también los seres humanos somos transformadores de conciencia para esos seres esas razas que creo yo creo que todo el mundo sabemos de qué estamos hablando porque está muy de moda y en todas partes entonces nosotros parece ser que nos comprometimos a cambiar la conciencia de esos seres con lo cual pues nos quejamos mucho de cómo nos están tratando pero parece ser que nos comprometimos esto es un poco escala pues los animales se habrían comprometido a cambiar la nuestra no sé si está explicado se entiende y si justo es injusto pero es lo que se me ha explicado entonces los los humanos que hacen sufrir animales explotando maltratando comiendo sin necesidad porque es que no habría necesidad la tierra tiene de todo pues tenemos que esperar a que ellos también nos dediman a nosotros de algún modo y para eso tendremos que esperar su salto de conciencia y su evolución con lo cual ahí se quedaría una brecha muy grande en el sentido de cómo la gente trata a los animales también cómo ella evoluciona o sea que no es ninguna tontería el tema animales para tenerlo bastante en cuenta si de verdad funciona así a mí me sorprendió mucho sí bueno hay que ir seguir investigando y seguir bueno investigando seguir conectando para seguir recibiendo más más información y ir completando todo esto pero sí es cierto que siempre el que tiene más conciencia es el que tiene que ayudar al que tiene menos conciencia para hacer el cambio eso a mí desde el principio me lo han enseñado así también entonces lógicamente el animal tiene más conciencia que el humano y el humano tiene más conciencia que estas razas predadoras entonces esa es la vía o sea que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo por toda mi experiencia como te digo y lo que me han y lo que me han enseñado bueno cual fíjate tú que gracioso que el que tiene el poder sobre el otro el poder en teoría a efectos prácticos es el que tiene que aprender del que tiene menos es decir estas razas tendrían que ser ayudados por nosotros a cambiar esa manera de actuar o de moverse y los animales nos hacen lo mismo a nosotros con lo cual imagínate si eso sigue en escala pues hasta una roca como explico en el curso de elementales que hablamos de una misma roca el anclaje y todo lo que hace una roca o un árbol en el planeta es básico para que toda la demás escala podamos estar y mantenernos aquí y despreciamos todo no somos conscientes de todo esto y como se mueve a nuestro alrededor exacto esa es lo triste pero bueno así vamos cuéntanos lo de Piangi por favor ahora ya como cerecita del pastel sí es una cerezota porque la verdad que fue muy sorprendente esto para mí también yo ya casi no me sorprende nada pero fue alucinante bueno pues a ver por donde empiezo para explicarlo bien llegó a mi vida un gato a través de una de una veterinaria muy maja que conozco muy solidaria que estaba buscando hogar para este gatito era un gatito negro bebé y bueno con los gatos negros hay bastante problema para adoptar insisto también somos racistas en esto y aparte también es peligroso porque a veces se los coge para fines pues ya sabemos rituales sacrificios etcétera yo había tenido un caso de una mujer de Argentina hacía ya unos tres años cuatro años tres años me parece que me pidió que comunicara con su gato que se llamaba Carolo este gato pues estaba perdido y una vez más en la búsqueda me encontré que había fallecido y además pues había sido utilizado precisamente una de estas salvajadas rituales se había muerto de una manera pues eso desagradable a mí fue uno de los casos que me impresionó más por el nivel de datos que el gatito se esfuerzo en darme para que su humana supiera que era él dio muchísimos datos de hecho ella me envió un dosier que yo ahora utilizo en el curso de comunicación animal que estoy dando para que se vea hasta qué punto pues se puede recibir información ella me dijo en su momento mira Nuria yo te lo entrego por si algún día lo necesitaras y mira pues si lo estoy usando ahora bien he mantenido una cordialidad con esta persona hemos ido cogiendo cariño y contándonos cosas y siempre de algún modo Carolo ha seguido ahí vivo a pesar de haberse marchado porque hablábamos mucho de él y bueno pues explico esto para que se entienda lo de Bianchi este gatito que me ofrece la veterinaria yo estaba haciendo lo hago muchas veces de intermediaria para buscarle a animales perros gatos de todo y sentí bueno lo que te explicaba antes sentí algo raro cuando lo vi no sé ella yo creo que también me estaba un poco poniendo las cosas fáciles en plan de quédatelo tú mejor y ahora yo tengo tantos que dicen mira no puede ser me van a matar en casa porque no puede ser entonces le vamos a buscar casa me puse a buscar casa pero me seguía el gato es que como si me hablara no me dejes ir no me dejes ir ella me puso más miel en los labios me dijo mira yo lo que te puedo hacer es que cuando llegue el momento de esterilizarle o hacerle las cosas básicas veterinarias pues yo te lo hago gratuitamente porque sé que contigo vas a estar bien y prefiero bueno más complicado ¿no? aún así como yo ya había enviado a gente que a ver si lo quería adoptar me llegó pues una persona a la que confío mucho que pues que sí que quería y que incluso venía desde País Vasco a buscarlo a Galicia o sea imagina de todas las facilidades venía a buscarlo ella para llevárselo y yo me di a llorar o sea como si el gato ya hubiera estado conmigo y yo fuera a perder algo mío y me di a llorar y no entiendo y no entendía lo que me pasaba y digo bueno esto tiene una razón de ser obviamente pero bueno pues al final en casa me dijeron mira va sí cógelo porque si tú estás así al final va a salir porque iba a haber alguna razón así que cógelo y el alivio que yo sentí sol sabes es como vas a perder algo súper mega importante y no sabía explicarlo pues tenía un alivio tremendo bueno total que se vino a casa le puse Piangi el nombre del faraón negro famoso este que están libros y tal y bueno pues bien Piangi está en casa y yo quería saber como le pasa a mucha gente quién es es encarnación de quién por qué estás aquí y me comunicaba con él pero no él no tenía información de esto y nada no había forma pero yo seguía con las dudas y venga a intentar y intentar al final dice bueno pues da lo mismo y cuando dije da lo mismo entonces tuve un sueño una noche en el cual él me explicaba quién era y cuando me despierto no me acordaba solo sabía solo me quedó la referencia de que no era una encarnación de un animal mío digamos de los que van conmigo habitualmente pero que sí era un animal especial para mí y que estaba por una razón importante pero no conseguía recordar quién con lo cual me dio mucha rabia y en un momento pasó de forma espontánea yo supongo que de alguna manera el gatito se conectó con esa parte de él esa conciencia lo tenía mi hermana en brazos y no sé cómo hice giré la cara le miré él me estaba mirando de una manera hipnótica muy particular directo a los ojos y recibí espontáneamente momentáneamente yo soy carolo me quedé bueno me iría a llorar pero yo que soy muy llorona ¿vale? soy muy emotiva porque claro yo es que eso no me lo esperaba de ninguna manera entonces vino el come coco ¿cómo le digo yo a esta mujer que se llama María Luisa? ¿cómo le digo yo a María Luisa que su gatito adorado está aquí que ha encarnado aquí? ¿por qué? ah bueno sí claro luego vino el por qué le pregunté por qué y me dijo que había sido tan importante la labor que yo hice al ser intermediaria entre él y su humana en aquel momento que para ella le abrió la conciencia tanto en el sentido de lo que hay después de la muerte a nivel general y más en particular con los animales que fue tan importante que él quería devolverme compensármelo por la palabra que utilizo o que yo recibí de alguna manera y entonces quería específicamente ser mi protector cuando yo hacía conexiones con animales del otro plano a ver protector no es que se necesite una protección especial pero obviamente cuando tú conectas con el otro plano pues aparecen muchas cosas ¿no? que tú vas esto no esto no y bueno él iba a facilitar eso de algún modo así que bueno pues yo lo acepté me emocioné un montón pero tenía esta esta cosa de ahora como se lo digo como se lo va a tomar ella porque yo pensé le va a doler ¿sabes? porque ella dirá pues oye yo quería que volviera conmigo pues no fue no solo no fue así para nada sino que yo le mandé un whatsapp creo que fue que le puse María Luisa tengo que hablar contigo ella no tenía ni idea había visto que yo había adoptado un gato nuevo como tantos pero no en principio yo es que no le había insinuado nada le dije eso tengo que hablar contigo y ella me contestó ¿vas a decirme que Pianji es Carolo? yo me quedé o sea me quedé blanca dije ¿cómo? ¿sabes? pero bueno ella obviamente recibió esa información también de alguna manera directamente la conciencia de Carolo Pianji bueno pues a ella le pareció muy bien le da muchísima ternura verlo me pide continuamente que le mande fotos vídeos para ver su evolución en este caso se parece mucho a como era en aquel momento con lo cual ella se sorprende de las cosas que le cuento en fin y sí yo supongo que de algún modo será difícil para ella pero pero es un poco de las dos ella tiene ahora otros gatos también y es un poco de las dos entonces fue una historia maravillosa pero ya lo que lo redundó y es lo más sorprendente fue que tengo una amiga en Estados Unidos que hace fotografías a a la naturaleza en general árboles nubes etcétera porque tiene unas fotos muy bonitas y espectaculares algunas de manifestaciones de seres elementales en la naturaleza y muchas de ellas son en árboles y ella no sabía nada de todo esto yo aún no se lo había llegado a contar y me mandó una de sus fotografías y me dice Nuria esta foto es impresionante ¿qué ves ahí? a priori es una foto de un árbol que si la ves entera pues es un árbol con los rayos del sol atravesándola se la ha dado a sol para que la enseñe tú lo amplías y ves unos ojos clarísimos unos ojos grandes negros y claro ella al no saber nada del rollo de Piangi y Carolo pues dijo ostras estos ojos que son ¿no? y yo me quedé sorprendidísima porque le había hecho una foto a Piangi ese mismo día que es igual o sea tiene una mirada una postura ya digo probablemente eso la pueda poner que es es él o sea es él directamente entonces esto es un poco a lo que me refería antes que estas sincronías y sincronías que están más que pactadas atadas y y que es una red todo como dicen los animales es toda una red y está todo tejido pues fue alucinante yo le dije a a Gloria que se llama le dije Gloria mira lo que ha pasado le expliqué todo lo de Carolo lo de Piangi y ya se quedó y al final pues claro se sintió un instrumento de esto tan bonito para mí darme la confirmación porque yo a pesar de todo esto soy en algunos sentidos bastante mental y busco pruebas y pido pruebas y doy vueltas y supongo que porque también hay mucho engaño entonces busco asegurarme y luego los animales me riñen y me dicen desapégate de los resultados porque sufres te agotas pero yo la verdad es mi carácter es mi forma de ser entonces para mí fue ya total y para más sincronía yo estaba preparando en ese momento un curso de elementales y espíritus de la naturaleza con lo cual la foto es fantástica para aportarla y enseñar y contar la historia de Pianji o sea que bueno alucinante alucinante si la verdad es que los animales son alucinantes y lo que nos enseña es increíble y ya que has comentado pues que estabas preparando un curso de elementales pues si que me gustaría pues que compartieras con con nuestros amigos los cursos que das tus contactos pues toda la información que puedas dar para todo aquel que quiera comunicar contigo y aprender contigo que tenga la oportunidad pues muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer public la verdad es que la joya de la corona es el curso de comunicación animal que es el primero que hice tardé mucho en decidirme a hacerlo pero bueno está funcionando muy bien la gente está muy contenta son tres días tres módulos porque hay mucha materia pero bueno todos los cursos que hago los hago dos veces al año a excepción de uno que es el de sanación natural e integrativa para animales ahí hablo de cosas a nivel energético y a nivel físico para ayudar a los animales a sanar de una forma natural como dice el curso y que integre todas esas vías de ayuda ese solo lo hago una vez al año en verano pero el resto todos son dos veces al año el de comunicación animal es uno luego tengo uno que es el mundo de los gatos que hablamos todo tipo de cosas de gatos también a nivel energético lo que son realmente sus chakras cómo ayudarles a través de los chakras toda la labor que ellos hacen para nosotros bueno un poco de todo de los gatos luego está el que he explicado el de los elementales y seres de la naturaleza este me decidí a darlo porque era otro tema en el que yo estaba bastante cerrada esto de los gnomos las alas y tal pues bueno no digo que no creyera creía pero no sabía hasta qué punto podíamos interactuar con ellos hasta que empecé a colaborar a pedir su ayuda en casos que para mí son los más difíciles que son los de animales perdidos que son un sufrimiento la verdad para mí y empezaron a ayudarme entonces dije uff esto hay que contarlo y fue cuando decidí hacer este curso luego tengo otro que es animales después de la muerte para explicar un poco todo esto que hemos hablado aquí que ya hemos hecho muchos spoilers de ese curso pero pero no es mucho más es más entrar en detalle más a fondo y además contar casos prácticos y no sé si tengo algún más son seis creo que ah sí bueno el de tóteles y chamanismo que ese también es de dos días porque hay mucha información que dar con ejercicios prácticos con plumas y muy bonito pero es muy denso también y necesita dos días y creo que son todos son seis cursos en total no sé si los he mencionado a todos ¿y da a tu contacto correo electrónico o como facebook cómo conectan contigo? bueno en facebook estoy con mi propio nombre Nuria Martínez Márquez o sea fácil luego está mi blog ahí están también todos los cursos y todo es bueno vida y conciencia animal con dos aes vida y conciencia animal todo junto punto blogspot.com que bueno si ponéis vida y conciencia animal lo sale seguramente y en el apartado de cursos pues ahí especifico las fechas de los del año y también los emails que corresponden a cada curso porque tengo un email diferente para cada curso y ya está yo creo que con esa información ya me encuentran y si no en facebook no de otras maneras en la descripción en la cajita de descripción ponemos los los contactos y así también eso es más sencillo pues muchas gracias Nuria te hemos escuchado mucho tiempo pero bueno he creído que era interesante todo lo que estabas contando y bueno pues aunque nos hemos extendido un poquito más pero bueno creo que ha sido muy productivo todo lo que nos has compartido y te agradezco mucho por supuesto eso que lo hayas compartido con nosotros ¿no? si quieres decir alguna cosita como despedida ya no yo creo que ya hemos dicho mucho además como ya hemos hecho otros dos o tres vídeos creo que algunas cosas incluso son repetidas que ya las expliqué y el último recuerdo que fue un directo también larguísimo que duramos estuvimos un montón pero bueno yo es que si me dejan sigo hasta mañana ¿sabes? yo el tema animal no me canso nunca de explicarlo o sea que no creo que está todo bueno bueno pues entonces es como digo darte las gracias y bueno invitarte para cualquier otro momento porque sí que tengo algún temita por ahí que quisiera que nos aportaras más adelante y bueno pues despedirme ya de todos nuestros amigos daros las gracias por haber compartido este tiempo con nosotras y bueno seguiremos seguiremos aportando todo lo que podamos y que os sea de vuestro agrado y bueno pues como digo aquí tenéis una ventanita por la cual podamos estar un tiempo juntos así es que os mandamos un abrazo y hasta pronto un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.